El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, acusó a la oposición de mentir. Rechazó además que la campaña del candidato oficialista haya aumentado el gasto público. Giovanna Núñez está también en directo con nosotros para ampliarnos. Giovanna, buenas noches. Gracias, buenas noches. Reinaldo Pared Pérez dijo que es falso que el gobierno está incurriendo en gastos excesivos producto de la campaña reeleccionista del presidente Danilo Medina. A estas declaraciones también se suman dirigentes de esta organización política. Ustedes saben cuál ha sido el proceder de Luis Abinader y su equipo y de su grupo. Han hecho una serie de denuncias que se han comprobado que todas han sido mentiras. Si fueran ellos que estuvieran dirigiendo la dirección del Estado o cualquier municipio, ellos sí hacen uso de los recursos indiscriminados, atropellantes e irrepetuosos de cualquier espacio donde están. Pero para el diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, es una burla que en estos momentos el presidente Danilo Medina esté pidiendo una reforma fiscal. Porque lo que correspondía era que el presidente dijera que él, si es reelecto, no iba a seguir con el endeudamiento externo que ha llevado el ritmo que ha llevado su gobierno. En tanto que economistas favorecen la firma de un pacto fiscal. Que hay que reducir los impuestos, simplificar el sistema tributario. El pacto fiscal es una necesidad por varias razones. Una, porque no solamente hay que plantear una recomposición de la tributación dominicana. Todo el mundo sabe que el problema aquí no es el gasto, es la calidad del gasto. Los economistas entienden que ya el país ha desbordado la capacidad del endeudamiento y que lo que podría salvar esta situación sería una reforma fiscal. Es toda la información por el momento. Ahora regreso al estudio. Muchísimas gracias, Giovanna, por el reporte.